Y otra vez, Cumbia MK Cumbia MK No quiero que te alejes de mi lado, vida mía Porque si tú te vas, te llevarás mi corazón Tú eres la razón por la que vivo día con día Tú eres en mi vida lo mejor que me pasó No dudes que te amo, quiero estar siempre contigo Te necesito tanto como el aire que respiro Lo que por ti yo siento nunca antes lo sentí Creo tocar el cielo cuando estás juntito a mí En tus brazos lo tengo todo, soy muy feliz No me importa que seas celosa, te quiero así Más que un loco enamorado estoy yo por ti Como nunca lo había soñado, soy muy feliz No me importa que seas celosa, te quiero así No me importa que seas celosa, te quiero así No quiero que te alejes de mi lado, vida mía Porque si tú te vas, te llevarás mi corazón Tú eres la razón, tú eres la razón por la que vivo día con día Tú eres en mi vida lo mejor que me pasó No dudes que te amo, quiero estar siempre contigo Te necesito tanto como el aire que respiro Lo que por ti yo siento, lo que por ti yo siento nunca antes lo sentí Creo tocar el cielo cuando estás juntito a mí En tus brazos lo tengo todo, soy muy feliz En tus brazos lo tengo todo, soy muy feliz En tus brazos lo tengo todo, soy muy feliz No me importa que seas celosa, te quiero así Más que un loco enamorado estoy yo por ti Como nunca lo había soñado, soy muy feliz Más que un loco enamorado estoy yo por ti Y familia Sánchez Águila, Ayana Clivertia, esta es tu Colombia Más que un loco enamorado estoy yo por ti ¡Suscríbete al canal!